Código de registro 0280, yo soy cine Atomo 0426. A Juanita Ríos ha conocido y comenzó también su periodo azul. Las quince letras y su voz casi se encantan cuando describe la época. Pintó en el periodo que duró cuatro años. Del periodo sepia hace explicación con expresión de emoción, hablando de sus monotonías con gran alegría. Porque es eterno tu arte, admirado en todas partes. Solamente reveló, tú pintaste la resurgencia en color que representa la luz. Tu vida no ha sido en vano, fue la lucha triunfal. Un pincel en la mano que deja obra colosal al pueblo venezolano. Código de registro 0280, yo soy cine Atomo 0426. Último imaginero, con perfectos equilibrios en sus colores. Sin maestro alguno, no sabe dónde queda la academia, pero sus cuadros vibran como colores. El año 18 en su vida ha sido Ropajo de Tulio. A Juanita Ríos ha conocido y comenzó también su periodo azul. Las quince letras y su voz casi se encantan cuando describe la época. La vida pintó en el periodo que duró cuatro años. Del periodo sepia hace explicación con expresión de emoción, hablando de sus monotonías con gran alegría. Porque es eterno tu arte, admirado en todas partes. Solamente reveló, tú pintaste la resurgencia incolora que representa la luz. Tu vida no ha sido en vano, fue la lucha triunfal. Un pincel en la mano que deja obra colosal al pueblo venezolano. Gracias. 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 Gracias.